¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo tutorial de maquillaje y es que el día de hoy quiero tomar una foto bien perry, elis, embarazada y todo pues sí, ¿verdad? Obviamente Quiero hacer un look en bronce, chicas y déjenme les enseño la paleta que voy a estar utilizando por si ustedes le quieren poner pausa e ir corriendo a buscar entre sus paletas, entre sus sombras y hacer el mismo maquillaje que yo, bueno, tratar de hacer el mismo con lo que ustedes tienen así que déjenme se las enseño Esta es la que voy a estar utilizando, se llama Signature Palette Getaway vean qué colores tan hermosos y es que yo quiero algo bronce ¡Uy! Ya nos vemos, please, en el espejo ¡Sí! Chicas, pues sí, esta voy a estar utilizando, es de la marca Ofra les voy a dejar el link por si les gusta y la quieren comprar, ¿verdad? Esa es la primera vez que la voy a utilizar, así que vamos a ver pero yo estoy segura que me va a encantar digo, las sombras de Ofra son buena calidad así que, vamos a darle Chicas, voy a empezar con los ojos pero antes voy a pegarle una exfoliada a esta cara y voy a estar utilizando estos algodoncitos, chicas que es de la marca de First Aid ¡Ah! Debe seros recomiendo no están así que tan, 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 tan baratos pero de verdad, que híjole, valen la pena yo ya llevo, creo que esta es la segunda o tercer botecito que me compro bueno, el primero me lo regalaron y los dos después, yo ya los he comprado miren, es un algodoncito así y lo único que tienen que hacer es pasarlo así por su rostro y esto lo que va a hacer es exfoliarles y además les va a dejar una piel más tersa, más luminosa ¡Ah! De verdad que ustedes notan la diferencia, chicas entre que si ponen esto y que no la base de maquillaje se mira totalmente diferente siempre me enfoco aquí, miren, en estas cositas de aquí de las aletas de la nariz porque siempre se me resecan ¡Oh no! Me encanta, chicas me encanta, súper recomendados mis chicas, antes de irme con los ojos voy a hacer nada más la base de mis cejas voy a estar utilizando la pomadita de Anastasia este es en el tono Miriam Brown que ustedes saben que últimamente la he estado utilizando le ando intercalando entre el lápiz y la pomada bueno, digo, depende de qué tan marcada quiera la ceja pero en esta ocasión quiero utilizar la pomadita chicas, ya con el corrector puesto como prebase para sombras en mis ojos lo voy a estar sellando con un poco de polvo translúcido el polvo que ustedes tengan, chicas asegúrense de que antes de poner ese polvo no tengan ninguna línea marcada y bueno, a puro golpecito así es como lo vamos a hacer tap, 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 tarap, tap, 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 tap eso nos va a asegurar, chicas que las sombras nos queden bien difuminaditas bien bonitas hay algunos correctores que sí funcionan sin sellarlo pero a mí me gusta más hacer este proceso como primer tono de transición, chicas me voy a ir con este que está aquí lo voy a estar aplicando con una brochita de estas para difuminar y lo voy a aplicar en toda mi cuenca wow, vean esa tonalidad a mis cielas, está bien bonita oigan, el mis cielas me recuerda mucho a mi hermana por su culpa yo ando diciendo mis cielas no voy a decir que le copio, por favor voy a depositar y luego a tratar de difuminar algo que sí tienen estas sombras, chicas es que son polvositas pero no pasa nada porque de verdad que la pigmentación está increíble vean cómo la estoy aplicando desde aquí hasta el otro extremo difuminando muy muy bien ahora mis chicas me voy a ir con esta que es como cafecita y con una brochita que es para difuminar pero es un poquito como más compacta voy a estar aplicándolo directo miren aquí en el huesito en el puro huesito, chicas sin subir esa sombra con eso le voy a estar dando intensidad y un poco de profundidad a este look vean, pueden hacerle de esta manera dejar, o sea, depositar la tonalidad y luego pasarlo y difuminarlo cualquiera de las dos técnicas les va a servir de verdad que estas sombras son súper amigables y son principiantes obviamente no son tan baratas, chicas eso sí les tengo que decir no son baratas de verdad que Ofra tiene una línea puro maquillaje profesional y pues sí, sí es costosito un poquito pero vale la pena si tú te dedicas a maquillar creo que debes de invertir en productos que realmente valgan la pena y que digo las clientas se van a sentir más seguras, chicas de verdad ahí les paso ese tip cuando yo maquillaba de eso me di cuenta miren que bello se va mirando, chicas les digo que quiero un look bien bronzy, bronzy es que voy a estar bien campirana para esta foto vamos a tomar una brochita, chicas así, planita y la vamos a humedecer eso lo pueden oh, cielos creo que el Fix Plus de MAC ya dio de sí ya no les sale, plebes me lo acabé bueno, les decía que humedeciendo un poco la brochita me voy a ir con esta tonalidad que está aquí, chicas es un bronce pero ya esta sombra no es mate es satinada y esa la voy a estar aplicando sobre todo mi párpado móvil bueno, gracias esta la pueden aplicar ya sea con el dedo o con una brochita como más se les acomode este tipo de sombras, chicas funcionan más aplicándolas con el dedo pero yo no me quiero manchar ahorita las manos así que me voy a ir directo con la brochita igual está transfiriendo bastante bien les digo cuando lo hacen con la brocha mojada también aumentan la tonalidad o sea, aumentan la pigmentación se mira más brilloso esta tonalidad es muy parecida a la que puse la primera la primera de transición pero les digo que tiene ese brillito que hace que el ojo se mire más más bonito mis chicas voy a tomar una brochita de estas de lápiz y voy a agarrar esta tonalidad doradita que uy me llama mucho la atención como para ponérmela de iluminador pero en esta ocasión bueno, vamos a ver al último pero lo voy a estar aplicando vean, aquí en el puro huesito de mi ceja para tratar de iluminar esa área y que cuando me tome la foto chicas ¡pum! eso resalte esto también les paso de tip siempre que vayan a tomar una foto pongan un poco de iluminador esta es una sombra dorada pero que trae también un poco de brillo entonces por eso nos sirve como tipo iluminador pero si no tienen una sombra de estas pongan un iluminador y totalmente les va a servir miren que bonito se mira oigan y algo que me encanta a mí de esta página de este canal y no me van a dejar mentir y me gusto yo misma es que recuerden que todos los maquillajes son súper fáciles pero siempre viéndonos guapísimas perrísimas de París cuéntenme a ustedes les gusta eso porque no me gusta dejarles maquillajes que sean tan elaborados que sean tan difíciles que luego ustedes ni siquiera puedan lograrlo y aquí el objetivo es que todas quedemos bien guapas oigan chicas con la misma brochita que utilicé para el iluminador del huesito de la ceja me voy a ir con esta que está aquí en el medio y es que no me puedo esperar o sea lo iba a dejar al último pero dije no Yoshime hazlo por el amor de Dios ustedes saben que a mí me encanta iluminar aquí el lagrimal entonces yo me muero por verme un poquito de iluminación aquí miren antes de poner porque voy a poner delineador entonces antes de poner el delineador voy a poner un poco de luz si se fijan no es como que wow la luz el lagrimal así como a mí me gusta pero al menos si le da una una diferencia wow si miren que bonito miren que bello les aconsejo que lo pongan con la brochita mojada también porque esto les va a dar más luminosidad miren me encantó me encantó me encantó yes así lo quería yo chicas voy a delinear mis ojos y voy a estar utilizando este delineador NYX mate ya saben ustedes que es uno de los delineadores que a mí me encantan es así de plumita yo sé que no todo mundo está impuesto a utilizarlo pero créanme chicas para mí esto es lo más difícil al principio y ahorita es lo más fácil todo es cuestión de práctica las invito a practicar para que estos les salgan porque yo sé al principio dicen wow yo no puedo hacer eso yoshime por favor haz otra cosa pero no chicas es cuestión de práctica pues ahora sí vámonos con el rostro lo primero que voy a hacer es hidratar mis labios voy a estar utilizando este bálsamo labial chicas este es de Mario Badescu lo estoy utilizando últimamente y ay fíjense que me gusta mucho a pesar de que está un poco baboso porque casi no me gusta esta consistencia esta en particular sí me gusta mucho le da como que mucha ay plebes a veces me cruzan los cables perdónenme lo que les quiero decir es que se sienten bien bonitos sus labios y tengo como unas dos o tres semanas chicas que mis labios están terriblemente resecos yo no sé por qué me está pasando eso yo no sé si tenga que ver con el embarazo alguien explíquenme pero de verdad tantas cosas que le pasan a uno pero bueno esto a mí me gusta muchísimo ahora mis chicas voy a pasar a hidratarme mi rostro ustedes saben que yo utilizo el Bear With Me de NYX súper recomendado chicas es que yo no me voy a cansar a mí cuando algo me gusta ustedes lo van a ver mil quinientas veces aquí allá en cualquiera de mis páginas porque pues obviamente me gusta ¿verdad? esto se los recomiendo no importa si tienen piel seca si tienen piel mixta si tienen piel grasa o sea es increíble como es un antes y un después cuando ustedes utilizan este producto la base te queda tan bonita chicas a mí me gusta mucho 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 por eso me atrevo a decirles de verdad comprenlo porque sé que les va a encantar digo todas reaccionamos diferentes no les aseguro así 100% pero digo a casi la mayoría que lo ha comprado por recomendación mía me han dicho Yoshi qué bonito queda el maquillaje con ese producto oigan mis chicas y para hidratar la zona de mi ojera wow ya encontré mi cremita una de mis de mis preferidas esa es de la marca Murat chicas si ustedes sufren de ojera reseca de verdad compren esta crema oh my god es de los mejores regalos que a mí me pudieron venir en una de las cajitas de boxycharm de verdad qué diferencia también hace yo había escuchado cosas tan buenas sobre esta marca que decía yo ay a poco nomás la están promocionando no creo que sea tan buena porque es medio cariñosilla plebes pero no chicas de verdad o sea pocos son los productos que tú notas una diferencia inmediatamente sobre todo en este tipo de productos que son para el cuidado de la piel no son productos que vas a notar así una cosa increíble pero de verdad que yo que sufro de ojera reseca yo sí lo noto o sea desde el momento que yo me lo aplico se siente súper hidratado y más aún lo noto cuando aplico el corrector chicas junto con el polvo o sea wow esta parte de aquí me la deja sin pliegues es que me encanta y antes de que se me olvide porque últimamente se me olvida todo el tiempo voy a estar rellenando mis poros con el Porefessional de Benefit chicas no me van a dejar mentir de verdad en los últimos videos siempre lo tengo aquí a un ladito y siempre se me olvida utilizarlo y hasta que estoy poniendo mi base digo ay babosa mongolita mensa no pusiste el rellenador de poros y es que chicas vean vean que bonito deja la piel te hace una piel súper lisita para cuando pongas tu base de maquillaje se mire pues más bonita y no se note tanto esos poros a mi me gustan mucho chicas y ahora sí con nuestro rostro completamente preparado me voy a ir con la base de maquillaje voy a estar utilizando el tono beige de la can't stop won't stop de NYX una base sumamente mate chicas no es para las pieles secas así que mucho cuidado con eso lo voy a estar aplicando con una esponjita si ustedes lo quieren utilizar con una brochita nada más ay es que hay te dirían en su técnica chicas porque esta base de maquillaje es un tanto líquida no es gruesa ni nada y muchas veces cuando las bases son tan tan líquidas la brocha como que no la agarra muy bien no sé esa es mi experiencia verdad a mi en lo particular me gusta más aplicarla y vean la aplico del centro hacia afuera para tratar de dejar la mayor cobertura en el medio e irme hacia afuera ahora es momento de corregir estas ojeras chicas y voy a estar utilizando el Born This Way este corrector que últimamente también se los he recomendado muchísimo saben que ah el tono no se los he dicho golden beige saben que he traído la espinita de comprar la base de maquillaje también de esta misma marca lo único chicas es que esa base de maquillaje es completamente para pieles secas y pues yo piel seca no tengo entonces me da miedo no saberla sellar porque pues yo sé que me va a brotar un poquito de grasa por lo mismo que es una base hidratante entonces ay pero no sé he escuchado muy buenas reseñas también de esa base no sé chicas que hacer voy a difuminar todo este corrector chicas con la misma esponjita solamente que utilizando uno de los lados que está limpiecito para no mezclar tanto la base de maquillaje con el corrector vean qué lindo queda es que no les he hecho no les miento cuando les digo que utilizar esa cremita a mí wow me ha cambiado la vida o sea sí vale sí vale lo que cuesta y además siento que va a durar muchísimo chicas porque aunque es un frasquito pequeño tampoco es como que nos echamos mucha cantidad mientras se seca nuestro corrector y nuestra base de maquillaje y poder sellarla voy a estar aplicando un rímer en mis pestañas chicas solamente voy a aplicar una capa chicas porque no es necesario aplicar tanta acuérdense que vamos a poner pestaña postiza y lo único que queremos es darle esa base para que cuando pongamos las postizas se mezclen entre sí yo voy a estar utilizando este pestañón es de la marca de Blam Cosmetics y es en el estilo Monique aquí es decisión de ustedes chicas si a ustedes les gusta una pestaña más chiquita bueno pues ustedes ponen una chiquita a mí en lo particular pues ya saben soy exagerada me gusta más un pestañón así bien loco ya con pegamento en la pestaña volteo hacia abajo la dejo aquí en el medio la pego de la coleta y la pegamos del inicio chicas y ahí la dejamos la empujamos un poquito para asegurarnos de que sí esté bien bien pegadita de todos lados y listo está la pestañona ahora sí mis chicas ahora vamos a esperar a que esa pestaña seque y por mientras vamos a ir sellando nuestro rostro voy a estar utilizando este polvito translúcido de bisú y antes de sellarlo no se olviden pasar un poquito su esponja o ya sea la brocha si es que con eso aplicaron su base de maquillaje solamente para asegurarnos de que no haya ninguna línea marcada y ahora sí ponemos el polvito chicas a mí me funciona la técnica de depositar el polvo translúcido no de estarlo barriendo me gusta más como se mira mi cara además que ustedes saben que este polvito hace maravilla en la cara se mira bien bonito te deja así un aspecto como de piel de porcelana no sé a mí me encanta chicas asegúrense de aplicarlo bien bien aquí en la narizona para mis chicas que son piel grasa retrasar un poquito más esa sedegación de la grasita que a nadie nos gusta ¿verdad? chicas para mis ojeras también las voy a estar sellando otra vez lo mismo pasar la esponjita porque aquí sí no quiero errores porque luego se ve horrendo plebes de verdad se mira muy bonito y aunque tú edites esa foto mi hijita no te va a salir volteas hacia arriba ya tengo listo mi polvito estoy utilizando el banana de cover curl dejo caer todo ese polvito lo estoy aplastando lo estoy presionando contra mi cara para que se metan todos los poros lo pongo en todas las zonas altas de mi rostro donde apliqué eje corrector y de nuevo les digo este polvito no es para las pieles blancas solamente para pieles morenitas chicas y uh la la ustedes saben yo no hago el baking ni nada inmediatamente lo empiezo a barrer porque si no se me va a resecar la ojera y entonces de qué va a servir haber puesto todo ese cremerío pues no verdad pero al menos vean le da un aspecto tan bonito chicas me encanta chicas voy a regresar con la misma paleta que estuvimos utilizando y me voy a ir con el primer tono de transición que utilizamos porque obviamente nos falta la parte de abajo de nuestros ojitos y básicamente vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba ahora teniendo mucho cuidado chicas vamos a aplicar esa tonalidad no tratar de manipularla mucho moverla mucho porque recuerden que al menos si están utilizando esta paleta es un poco polvosa entonces no queremos arruinar nuestra base de maquillaje entonces a puro golpecito vamos a ir depositando esa tonalidad y hasta el último vamos a tratar de difuminarla y ahora aplicamos el café más oscurito solamente así directito en la línea de nuestras pestañas chicas no queremos ahumar demasiado ni queremos intensificar tanto tanto solamente queremos crear una línea un poco más oscurita para que al momento de poner nuestra máscara de pestañas esta se mire así como que más full más llenita de pestañas aquí puro efecto visual plebes ahora sí volvemos con la máscara de pestañas y obviamente paso súper importante si ustedes ya siguen mis tutoriales es que debemos de poner rímer en nuestras pestañitas de abajo o sea las pestañitas inferiores porque como siempre les he dicho si ustedes no lo ponen entonces no podemos ser amigas y es que chicas ustedes saben siempre les he comentado que poner rímer en las pestañas inferiores hace un antes y un después en nuestros maquillajes así que por favor háganme caso háganlo traten de hacer eso y vean vean o sea los ojos se miran más grandes más sexy van a llamar más la atención de que las van a voltear a ver las van a voltear a ver acuérdense de mí chicas ya casi terminamos ahora nos vamos a ir a darle color a este rostro porque sí se mira muy lindo y todo pero necesitamos chupar un poco estos cachetitos así como que hicimos dieta toda la cuarentena y para eso voy a estar utilizando este polvito de city color be matte bronzer este es el tono caramel chicas y qué tono tan más bello oh my car no lo puedo abrir es que no traigo uñas les decía que este tono es increíble para pieles así como la mía un poquito más morenas wow chicas es un tono que queda tan natural o sea es como que se van a mirar bronceadas pero no se van a mirar marcadas miren ay no no sé no sé y siento que este bronzer queda tan bonito en las fotos ya lo he probado y retrata muy bien porque les digo no me lo deja marcado no se mira así como que el pum el contorno sino que hace un bronceado muy natural como que de verdad salía el sol y me broncee para mi rubor chicas voy a estar utilizando la paledita de Alamar es el trío de blushes y voy a estar utilizando este miren que es así como color naranjita siento que va perfecto con este look lo único que hago es sonreír y lo voy a depositar aquí en la manzanita lo voy a cargar un poco más de lo normal solamente porque así se me antoja este look chicas y como les digo esto es para una foto entonces necesito poner un poco más de lo normal para que en la foto pues lo retrate bien si no pues no se me va a mirar nada 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 chicas otra paletita de Ofra que voy a estar utilizando es esta se llama Midi Palette Y2.0K Dios mío un nombre más largo no la pudieron poner y vean esto es un trío de iluminadores chicas y obviamente yo me voy a ir con este que está aquí se llama Star Iceland si no me equivoco o no o Pilotalk no sé chicas como se llame pero es un trío yo les voy a dejar los productos ahí y lo voy a estar aplicando uy yo sé que o sea yo ya conozco los iluminadores de Ofra y son bastante buenos lo único es que estoy mirando que trae un poco de brillo entonces no quiero como que resaltar esa pues esa textura que ustedes ya saben que yo tengo en la piel así que nada más con mucho cuidado ay que cosa tan más bonita plebes o sea yo nací con brillo y al que le moleste pues pónganse unos lentes ay me acordé de la no sé si ustedes sigan a esta muchacha o bueno a esta señora que es muñeca diamante rubí o algo así creo que se llama siempre anda cantando esas cosas siempre así con ese mismo tono me escuché idéntica a ella las que la han visto van a decir si Yoshime si te escuchaste idéntica chicas voy a poner un poquitito aquí en mi nariz y un poquitito también aquí para simular que la nariz es un poquito más delgadita vean y además otra cosa que voy a hacer chicas es que con ay es que no sé cuál agarrar creo que me voy a ir con este con el más más blanco y voy a iluminar mi lagrimal chicas ay que nervias es como azulito chicas vean o sea si le da una iluminación o sea el punto de iluminación está increíble pero no es blanco blanco tiene cierto destello azul pero se ve o sea igual se ve bonito chicas ahora con un lapicito voy a rellenar lo que falta de mi ceja en la parte de arriba solamente ciertos huequitos que hacían falta para ya tenerla lista obviamente vean que vuelta se mira verdad me gusta ay me gusta por último mis chicas voy a estar aplicando un labial que acuérdense que me puse un bálsamo así que me lo voy a quitar voy a ver si este le queda este es de Mary Kay se llama Feeling Shy es cafecito totalmente es que yo quería algo más café y ahora sí chicas las dejo con las poses perronas de este look espero que les haya gustado y por supuesto vayan a seguirme a mi Instagram porque allá seguramente les voy a poner una foto de la foto que me quiero tomar el día de hoy por cierto no se les olvide también seguirme en mi página de Facebook también tengo YouTube y también tengo TikTok todos los links se los voy a dejar aquí abajito por allá las voy a estar esperando ahora sí chicas poses perronas 3, 2, 1 y si no las cumples se van a desvanecer algún día volverás tú al lado mío más allá de la foto